Todos en más de una ocasión hemos degustado de una deliciosa papa frita tradicional, pero probarla con salsa chipotle, salsa roja, mayonesa, otros aderezos, suficiente queso y ese toque que le da un sabor de otro mundo, que es el chili con carne, se les hará agua a la boca. Y es que el emprendimiento Potato Frit está ofreciendo este platillo novedoso a todos los cecleños, una forma deliciosa con la que sale adelante Edith Rodríguez y su equipo de trabajo. Nace del momento que en pandemia nos quedamos sin trabajo por motivo de la pandemia. Se dio la oportunidad de estar acá, entonces empezamos con el tema de las papas. Yo montaba banquetes, servía eventos, entonces el conocimiento lo apliqué a las papas. Aunque todo por fuera se ve súper rico, hay un trabajo previo de muchas horas. Empezamos desde las 6 de la mañana preparando en la casa, venimos acá a las 8, ya se trae pelada, cortada la papa, solo a freír y servir. Llegamos hasta las 8 de la noche. Las diferentes especialidades que sirven hacen que se vuelva un antojo único. Poco a poco hemos ido implementando, todavía queremos implementarle la salchipapa, el chicharrón, primeramente Dios, más adelante. La innovación es algo que implementan para ofrecerles lo mejor a sus clientes y así complacer todos los gustos. ¿Qué tipo de papa? Por este momento tenemos la papa colocha, la papa francesa y 5 aderezos. Barbacoa, chicoteles, cilantro, queso y mayonesa. Todos son opcionales, siempre se le pregunta al cliente. Esa es la mixta, que vale 1.50, que lleva los dos tipos de papa y 5 aderezos. Le tengo dos toppings, que es carne y queso cheda. El sabor exquisito de la combinación de todos los ingredientes ha enamorado el paladar de todos sus clientes que son fieles en visitar su negocio. Excelente, de verdad que doy gracias primeramente a Dios, porque Él es el que lo permite. Excelente, excelente. Edith siempre ha sido una mujer luchadora y trabajadora. Siempre da más del 100 para que su negocio, potato frit, sea un éxito. Para mí, aparte de ser algo lucrativo, pues lo que me llena es la aceptación, ver a la gente contenta con el producto, ver que vienen y me dicen no es publicidad engañosa, llenamos la expectativa. Agradecida en primer lugar con los clientes, con Dios, porque gracias a ellos estamos aquí trabajando, verdad, y nos sirve para llevar la alimentación a nuestra casa, pagar nuestras deudas. Empezar a trabajar desde la madrugada no es nada fácil, pero todo vale la pena. Muy cansado, la logística, pendiente de todo, tratar de cuidar todos los aspectos, pero tratamos de cuidar higiene, servicio, atención al cliente. Les invitamos que vengan a probar las papas de potato frit, esperamos llenarle la expectativa, que les guste. Si usted desea darse un gustito y apoyar el emprendimiento potato frit, puede hacerlo visitándolos en el Parque San Martín de Santa Tecla, o también haciendo sus pedidos al 6967-2919. Estoy segura que no se arrepentirá. Con imágenes de Roberto Rivas para Código 21, Mary Borja.